Primero al Centro de Investigaciones de la Comunicación y al Movimiento Autónomo de Mujeres. Ahora van detrás de la Coordinadora Civil. En rueda de prensa hoy los miembros de esta organización informaron que ya fueron citados por la Fiscalía, pero tampoco conocen en qué condición. Hoy estábamos citados a la Fiscalía, teníamos algunas otras acciones ya planificadas, porque la citatoria vino recientemente, mandamos un escrito donde planteábamos que no podíamos acudir, nosotros vamos a ser respetuosos de la ley en ese sentido, pero también explicábamos que desconocemos el delito del que se nos acusa, o cuáles son los hechos, cuáles son los expedientes que se hablan de acciones ilícitas. En la comparecencia Muñoz leyó un comunicado en el que denuncian los ataques del gobierno a las organizaciones de sociedad civil, que se atreven a cuestionar las políticas estatales y los mecanismos de conducción del país. Igualmente denunciaron la forma arbitraria a través de la cual la Fiscalía ejecuta allanamientos contra organizaciones sociales, los que violan derechos y garantías constitucionales. Que el gobierno cese la campaña de descalificación a los ciudadanos y ciudadanas, les demandamos a seguir luchando por la promoción y defensa de sus derechos. Exigimos al gobierno y a la clase política que promuevan espacios de entendimiento y concertación, que es la solución que requiere Nicaragua. Exigimos la apertura de los espacios de participación ciudadana establecidos ya en los marcos jurídicos. Sabemos que el país está sometido a una crisis de inestabilidad política, económica y social, y que la población es la que está resistiendo el mayor peso de esta situación. Muñoz recordó al gobierno la dependencia que tiene el país de la cooperación internacional, y cómo ésta ha contribuido a contener el estado de pobreza, lo que se pone en riesgo con los señalamientos de lavado de dinero, hecho por las autoridades a las instituciones que reciben estos fondos. La cantidad de apoyo que llega a las organizaciones, a los territorios, vía las organizaciones sociales, ha contribuido a contener el estado de pobreza que tiene el país. Sin embargo, al retirarse la cooperación internacional, que es una de las posibilidades, ante las acusaciones de que se está lavando dinero, y que estamos clarísimos de que ese dinero que llega a las organizaciones proviene de los mismos gobiernos que también financian hacia el presupuesto general de la República, este es un riesgo. Los miembros de la Coordinadora Civil, pese a las acciones del gobierno contra las ONG, hicieron el llamado a los países donantes a continuar con la ayuda hacia Nicaragua, para no afectar a la población, pero le solicitaron pronunciarse públicamente sobre el hostigamiento estatal a los movimientos sociales. Informó Álvaro Navarro en 11 Noticias.